Cuando llega el segundo tanto de Manucci, la U venía mejor. La U venía a punto de hacer el segundo gol y llega el segundo tanto de Manucci y ya todo se fue a diablo. Y Ale, te dejo pensando, porque lo hemos hablado muchas veces, y no solamente acá, sino también otros compañeros, del plantel que tiene un universitario. Porque un plantel de la U titular se nota y cuando entran los cambios también se nota. No, está clarísimo que el nivel de la banca, está clarísimo que el plantel definitivamente en el Sporting Cristal, cuando el profe Mosquera hace los cambios, realmente no hay mucha diferencia. Tiene jugadores jóvenes, a pesar de su juventud, son jugadores que tienen mayor jerarquía, creo yo, que en universitarios. Y quieras o no, como un partido como el de mañana, que de todas maneras va a ser abierto, porque no están obligados a salir a jugar, sobre todo universitario. Va a ser difícil, ¿no? No hacer los cinco cambios. Sí, yo creo, pero a ver, yo a universitario, a la U, le puedo haber visto este mal. Un gran primer tiempo de la U, ojo, frente a Manucci, en el que la U supo asociarse, supo generar, tuvo profundidad, llegó, pero al final sale en el segundo tiempo Manucci, mucho mejor, muy decidido, con mucha intensidad, y sorprende a Universitario Deportes. Pero yo sí creo que la U en esta clase de partidos, todo eso... La U se crece. Totalmente. Sí, yo también creo. Pasa la página rápido. Y yo creo que le va a ser un gran partido a Sporting Cristal. Va a ser un partido abierto, ¿no? Yo me imagino así un equipo de comisos... Al decir un partido abierto, será un partido que van a haber espacio. Correcto, sí, yo calculo un partido con llegadas, ojalá sea con goles, y un Cristal que viene bien, que viene como favorito, viene de ganar la Bicentenario, ganó la fase 1, no perdió que un partido en el año, yo noto un Mosquera que está tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!